¡Vamos! 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 No digo sí, me voy a morir A la vida cumpliendo mal Para el sol es que se va a venir Si no bailo esta bomba, me voy a morir Si no bailo esta bomba, me voy a morir Me voy a morir, me voy a morir Ahora, si no bailo esta bomba, me voy a morir Me hace falta uno bailador, hay un bailador Aquí al frente, por favor Si no bailo esta bomba, me voy a morir Cualquier inspirante del grupo Afro y Caribe, me voy a morir Que pilla al buleador No bailo esta bomba, me voy a morir Para que se ríen estos sabores No son parte de la música puertorriqueca Y dice Si no bailo esta bomba, me voy a morir Oye, y dice Si no bailo esta bomba, me voy a morir Si no bailo esta bomba, me voy a morir Si no bailo esta bomba, me voy a morir Si no bailo esta bomba, me voy a morir Si no bailo esta bomba, me voy a morir Si no bailo esta bomba, me voy a morir Si no bailo esta bomba, me voy a morir Si no bailo esta bomba, me voy a morir Si no bailo esta bomba, me voy a morir Si no bailo esta bomba, me voy a morir Si no bailo esta bomba, me voy a morir Si no bailo esta bomba, me voy a morir Si no bailo esta bomba, me voy a morir Si no bailo esta bomba, me voy a morir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!